Gabriela lee el primer día un cuarto de un libro, el segundo día un medio de lo que le quedaba y el tercer día el resto. ¿Qué fracción representa lo que lee el tercer día? Solución. El ejercicio plantea una situación en la que sin importar el número de páginas que tenga un libro se podrá determinar la parte a la cual corresponde cada uno de los enunciados. De modo que si se sabe que el primer día leyó un cuarto del libro podemos concluir que la parte restante es de tres cuartos, pues uno menos un cuarto va a ser igual a tres cuartos. Ahora, el segundo día lee la mitad de lo que le quedaba, por lo que realizamos la división tres cuartos partido dos que será igual a tres octavos. Finalmente lee lo que le restaba y de la anterior operación es fácil concluir que lo que resta son los tres octavos correspondientes a la mitad de lo que quedaba del primer día.